Os acordáis que me preguntabais en plan de Si la izquierda son las hojas estas tal Y esto es el hacha y esto es el puño Con arriba que hace, vale, pues cambia el tipo de flecha Que usa Freya, no tiene más Esto es lo que hace Flechas de estas Flechas como las de Atreus Así que algo me dice que no vamos a volver a llevar a Atreus en el equipo Porque tenemos a Freya que es como Atreus 2.0 Así que me huele Me huele a que no vamos a volver a llevar a Atreus en el equipo Algo Algo me dice, algo me dice Algo me dice, ya veremos Atreus, ahora vamos a ir a verle Ahora me voy a verle porque me voy a bajar de aquí Vamos a ir al portal que tengo aquí al lado O sea, esta es la zona de En la que estuve haciendo misión secundaria, vale Así que aquí al lado tenemos que tener un portal Si no recuerdo mal Vale, me lo he pasado, espérate Por aquí De hecho, si os fijáis Freya lleva una ropa distinta Y de hecho también tiene una espada distinta Pero bueno Lo dicho Las secundarias por mi cuenta, vale Las secundarias por mi cuenta Atreus ha independizado No, hombre Lo veremos ahora, leña Ahora lo veremos En principio tenemos que verla ahora Tiene que estar en casa con Sindri Espero Igual se ha pirado con Odín O alguna movida rara, tío Yo que sé Ahora lo sabremos, gente Ahora lo sabremos Venga, mira aquí una cosita Está aquí, está aquí Está ahí Bueno, hermano Antes de que veas al chico de nuevo Pensamos un enfoque Me va a decir dónde ha estado Ese es mi enfoque La clásica diplomacia espartana Espera Has dicho que Odín lo invitó a Asgard Y luego desapareció durante dos días Sí Pero el chico no puede ser tan tonto Como para... Subestiméis el poder de persuasión de Odín Que no se ha ido con Odín La cabeza de mi hijo de mentiras ¿Por qué no iba a hacerle lo mismo al tuyo? Porque no es tan tonto Tranquila que no está con Odín Aunque entiendo que lo piense Vele a ese tuerto miserable Que me debe una Por todas las bellotas Vaya, mira eso Me alegro de que pudiera hacer el viaje Su deidad Puse tu magia de sello En el arco del pequeño imbécil Pero entonces El y Sindri Han empezado a discutir No sé quién está gritando a quién Pero supongo que los dos se lo merecen Uh, ¿qué ha pasado aquí? Bien, pues vamos Eh, Tyr Despierta Tenemos compañía ¿Por qué no te acomodas En lo que Sindri llama Su escondio? Se escuchan los gritos aquí, eh Seguro que no le importará Importarle Estará encantado Se escucha aquí la discusión, eh Si te acercas a la puerta Qué guapo ¿Qué hace Frey aquí? ¿Qué te has perdido? ¿Todo el directo de ayer o qué? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no Respóndeme ¿Ha sido Asgard? No Claro que no ¿Y si lo hiciera qué? Es mi futuro Mi vida Eres mi hijo ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga Cuéntame la verdad La verdad es que eres Un enorme idiota Escucha ¿Sabes que así no lo vas a disuadir? Él no tiene ninguna fe en mí Él puede ocultar secretos Si mamá lo hacía No está bien Sus secretos maldicen esta senda Ah, de acuerdo Ahora tampoco crees en ella Tu madre no viene al caso Lo que tú haces es mentir ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el raciocinio Oye, solo me pensé lo de ir a Odín Pero tenía una buena razón Nunca hay una buena razón para eso Solo te nublará el juicio Sería por nuestro bien He de impedir que ocurra una desgracia La desgracia ya ha pasado Mírame Y a Freya Y a Tyr Y Odín ¿Quién tiene la culpa? ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial Todos estáis en mi contra Obvio Tienes que elegir quién quieres ser Seguirás mintiendo y ocultándome cosas ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción Dejarme en paz Escucha ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Que me encuentres! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Otreus! ¡Soy Sindri! ¡No pierdas el control! ¡Uy, va Dios! ¡Vamos! ¡Chico! Ahora se me cae mal Atreus Lo de ir a ver a Odín No me parece especialmente inteligente Aunque entiendo por qué lo hace Entiendo que lo hace Porque quiere evitar Lo que pasa con Kratos Genial Centuza, ¿a dónde? Ah, aquí Un frío horrible Infernales a montones Sí, estoy en Midgard Yalfa Pia, pia, anda Seguí, seguí Así solo estáis dándome calorcito Cómo me gusta manejar a Atreus, tío Es que ahora me cuesta manejar a Kratos En serio Es que esto Funciona tan bien Atreus, tío Que es que quiero manejarlo siempre De verdad Hay que encontrar un refugio Oh, ahora puedo llevar las flechas estas, tío Auca Oh, y las hace directamente en grande Qué grande Qué guapo, tío Y las hace en grande directamente Guapísimo Soy nueve señor aquí en Twitch ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Acabamos de poner el jueguito hoy Es el tercer cuarto directo que hacemos ya Pero Me la acabo de poner Bueno, pues nada Vamos para adelante A ver si me deja algo por aquí No tiene pinta No sé si por aquí habrá cosas para pillar No, pues nada Pone completado cero Pero porque todavía no nos ha dicho En qué zona estamos No, mira hasta que no nos lo dice Oh, ya está Ah, no queda esto todavía Ah, es que son más, vale Algo de aquí Pesaos Hay uno que lo mato Y se mueren los demás Es súper raro, tío Es súper raro, eh Algo que no quiere acabar conmigo ¿Me das un resumen de lo que pasó ayer? Buah, es que hay que pasar algún viaje de cosas O sea Pasaron demasiadas cosas Básicamente Atreus tuvo un sueño Bueno, un sueño Viajó en un sueño a Jotunheim Donde conocí una chica Le enseñó a usar sus poderes Entre comillas Ahora sabe transformarse en lobo Y luego Kratos y Freya Se pelearon Y fueron a Vanaheim A hacer cosas Y ya están Ya se han reconciliado Es así como muy Hiper, mega resumido ¿Vale? Eso es como muy Hiper resumido Se me acaba de rechar Comentíche Es que hoy he empezado más tarde Y hoy tenía cosas que hacer ¿Qué es esa movida, tío? Las flechas rúnicas rebotan ¿Qué es esa cosa? ¿Una especie de ánima? ¿Esto no hace nada o qué? O sea, que solo le puedo pegar Con flechas normales ¿No? ¡Epa! Está durísimo, eh No le hago casi nada, tío Ah, tendría que haber solo Lo del muro, tío Tía, como me persiguen Las flechas de la raíz ¿Qué es eso, tío? ¡Uuuh! ¿Acturde las orbes? ¡Squielpa! ¡Qué guapo este bicho, ¿no? ¡Uuuh! Hostia, la he puesto a categoría de bien Pero si nunca la he puesto mal ¿Cuándo te he puesto ya a categoría mal? Una cosa es que no la pongas Y la pongas tú Y otra es que la pongas mal ¿No es? Vale, seguimos sin objetivos por aquí ¿Dónde está Kratos? Ah, ha pasado hace un ratito No voy a contarlo Han discutido y se ha pirado Básicamente Pues se ha pirado Atreus, claro Ahora tienes que ir Pues tendré que avanzar Porque desde luego por aquí No se llega a Asgard Va, pues para adelante Primero cree que he estado en Asgard Luego mentiras Buenísima Atreus, ¿eh? Buenísima Guau, como Atreus se encuentre con algún dios De estos tochos rollos Ya, pero no es lo más inteligente Atreus, hijo mío Tu padre tiene un pelín de razón O sea, no mucha Pero Vale Las orbes solo con rúnicas Los orbes estos solo con rúnicas Las otras con flechas normales Los Fantasmas creepy raros Eso que no hemos encontrado antes Para, para tu casa Ya, pesado ¿Qué ha pasado con la bola esa? Se ha pirado ¿Qué mal? Me ha bloqueado desde ahí arriba En serio ¡Espiaza! El reventón de esos lo va a... Bueno, pensé que lo mataría o algo Pero no ¡Hala! ¡Hajos de perra! Que me tiran Pues me habéis cansado A la mierda Total, como se me llena súper rápido esto Mejor que lo gaste ya Y así lo vamos teniendo, ¿sabes? Ahí está, que se han muerto todos Vale, perfecto No, la ira no Como ven no es la ira precisamente Como ven no es precisamente la ira, ¿no? Vale, pero aquí hemos venido Y por aquí arriba hay un camino Pero ¿Qué hay ahí abajo? Porque imagino que aquí habrá algo Aunque igual este es el camino, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Porque tenemos para tirar ahí como un... Vale, vamos a mirar por arriba ¡Buenas! ¡Dongo! ¡Dongosaurio! Esto es por donde hemos venido antes No realmente Sí, lo que pasa es que me he pillado por abajo Pues pillando por arriba No tiene mucho más Bueno Pues hala Ira de lobos Sí, no sé si luego nos dejarán transformar en otra cosa Con eso de que tiene lo de... Lo del oso y demás Igual nos podemos transformar en varias movidas ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Está muertísimo ya, amigo Venga Ahora se nota que hacemos menos daño, ¿eh? O sea, se nota que los otros enemigos que habíamos visto con Atreus Eran como más... Más flojitos Estos... Estos aguantan, ¿eh? Estos aguantan, pero bien Estos aguantan, pero bien, chaval Nada Por cierto, me quedé sin pillar la mierda de cuervo del sitio aquel de ayer Con Freya y con Kratos Porque ahora no puedo volver allí O sea, para volver necesito habilidades que no tengo todavía Y es como me cago en el cuervo y la madre que lo parió, ¿sabes? Pero si me quedo encerrado en casa No puedo hacer nada para evitarlo ¿Qué movimientos son esos, Atreus? Mira los brinquitos que mete Los brinquitos, tío Vale Nada Saltito Eso es porque nos vamos a encontrar con Odín, ¿eh? Muchos cuervos estoy escuchando yo por aquí ¿A quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard ¿Por qué no? Igual está allí Odín, ¿eh? Igual no lo encontramos en plan de que quería matarla o algo Vale, iba a mirar el mapa, pero no me dejan aquí ¿Se la han cargado, tío? No sea mejor que le hablaras al oído, ¿no al ojo? Vale, sigue vivo, menos mal Eh, grandullón Estoy aquí No te preocupes Tengo que calentarte Tienes que levantarte para poder meterte en casa ¿Crees que podrás? Vamos, Charlie Tienes que hacerlo Yo Yo no puedo Ayudarte Si no Hamely Hamely Bueno, bueno Buen chico Uy, 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 uy Que poco ha faltado, chaval Vale, tenemos que hacer algo ahí Vale, no me dejan mirar nada más Porque me sale como para mirar Pero no Como veis, no me dejan Supongo que tengo que calentarlo primero Y luego ya puedo hacer cosas Mira, aquí sí que me dejan Pues a la cierra Freya no ha estado pendiente de ti Hombre, pues Freya no ha estado ¿Cómo va a estar pendiente, hijo mío? Muy ocupada persiguiéndonos Venga Vamos a calentarte Vale, ahora sí puedo mirar las movidas No, ahora no puedo mirar nada A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Buah Qué bonito Nunca había visto nada parecido por aquí antes Este bicho dice cosas Debe de haberlo echado de menos Me flipa la ventanita esa, tío Vale, aquí qué hay Tanto no me ha dejado mirarlo Esto es De Valdur No sé qué habrá hecho padre Para ganarse su perdón ¡Ey, Nacho! Muchas gracias, tío Una armadura de Valdur Cuidado que te puedes llevar Spoiler de De God of War, eh Cuidadito Estoy más o menos Por la mitad del juego Según tengo entendido Porque como estoy haciendo Todas secundarias y demás Pues me lleva más tiempo, ¿sabes? Pero Si alguien no se quiere comer Spoiler de God of War Cuidadito, eh No me puedo creer Que no haya vuelto a casa A ver cómo estabas Eso no es excusa Qué crack Ahí usando la armadura Para hacer chispas Buenas, Lucas Tanos De nada Si te tenemos que explicar De qué va toda la saga De God of War Frambert Me cago en la leche O sea, vamos a hacer trabajo, eh Hay mucho que resumir ahí No me puedo quedar No puedo dejar que padre muera Algo habrá que pueda Hacer Ese ruido Ese ruido Ojo No No, no pasa nada Creo que viene por mí ¿Qué quiero, Dean? Estaré bien Espero Tremendo resumen En remolacho Pero cuántos cuervos van a venir, loco ¡Ojo! Estamos en Asgard ¡Jodid! ¡Ey, Santi! Gracias por el Prime Si nos va a pasar algo malo, seguro Eso es el Bifrost, ¿no? Sí, es el Bifrost Debí aprender a nadar Antes de que Midgard se congelara Hola Estoy aquí Odín Pájaro Qué bonito se ve esta zona, tío De verdad Llanuras de ida Región descubierta Vale, pero aquí tampoco Cuando llegamos con Atreus Nunca nos indica Si hay cuervos Bueno, también es que cuervos No puede haber Porque Atreus no puede matarlos ¿Sabes? Está todo el Krasun ahí ¡Jajajajaja! El muro Sí que es asgado Espera ¡Ya voy! Quería darle al arco Al arco de la cuervo Con el arco, pero Qué guapo, ¿eh? Muro de Grimzur Vale, nada No indica nada Este bicho agrado, tío Por aquí Bueno, no parece amistoso Así que mejor me lo cargo Algo me dice que más enemigos Eh, te fuera Eh, Odín ¿No dijiste que era bienvenido en Asgard? ¿Cuántos enemigos más hay aquí, tío? Qué locura es esta Y alfa Hijo de perra Me había enfadado Como se le carga rápido Me gusta usarlo, tío Además En cuanto no hay enemigos Se le quita Así que genial Vale, vámonos Este tiene algo Para ser de Asgard Llevan unas ropas un poco cutres O sea, que se supone Que en Asgard son dioses Ahí en plan Toda la opulencia Y toda la mierda Y aquí me llevan Me llevan puta mierda Aquí es como un brillo raro, tío Cada vez que está muerto No tiene por qué ser asgardiano Puede ser Cualquier cosa Escucha, hay como un ruido raro, tío Como un brillo No creo que vosotros lo escuchéis Pero De verdad que yo lo escucho Como aquí, ¿sabes? Pero no hay nada Ah, ¿qué es esta mierda? Aquí hay que hundar esto Para curar Ah, toma, por saco Ah, toma, por saco Que era una mierda Para curar Sonaba ahí como si hubiera Un cofre especial O algo raro, ¿sabes? ¿Cuánto llevas jugando? Eh, ¿dices ahora O en general la partida? Siempre pienso que eso Vaya con más lejos Pero no Hasta luego Pero yo también lo escuchaba ¿No? Bien, bien, bien Si lo escuchas De partida De partida te lo digo ahora mismo Grabo partida Y te digo cuánto llevo Guardar Aquí Contra Asgard Llevamos 19 horas He visto gente Que se le ha pasado menos De lo que llevo yo Yo estoy aproximadamente En la mitad del juego Pero claro Porque he buscando Todos los coleccionables He buscando Todas las movidas Entonces, claro Tardo más por eso Igual empiezo a ir más a saco Y las cosas esas Más a saco Fuera de cámara Y ya está Pero bueno De momento Vamos por aquí Podrías haberme hecho rodear eso Podrías haberme llevado Directamente ante Odín Eso sería un detallito ¿Sabes? Vale, otro cofre Están agajos, ¿no? Sí Ahí, ahí Ala, fuera Si no, se ve Exploré, exploré Pero digo Que no me voy a enfocar Tantísimo en buscar las cosas Ni O sea, buscaré alguna En concreto Pero Pero no voy a estar ahí Mirando como loco Como otras veces, tío ¿Crees que sacaran DLC Mario Revis? Pero porque me preguntan Si creo que van a sacar DLC Si están anunciados Y hay hasta imágenes O sea, pero que están anunciados Antes de salir el juego Tienes tú un paso de batalla Bueno, un paso de batalla Un paso de temporada Porque de batalla Evidentemente no es No es un Fortnite Pero Claro No es que lo creas Es que los hay Bueno, los va a haber, claro Sí Un peligro Lo sé Va, esto tengo que tirarle Con flechas sónicas, ¿no? Vale Ya veo Vale, guau Nos van a tener cambiando Como locos aquí de Auca ¿Qué tengo que hacer? ¿Pegarle a esto aquí o algo? Sí Vale, vale, vale Vale De hecho ya es Si contamos Un poco Fortnite Sí que es, ¿eh? Lo de las armas Esa rollo galaxia ¿De vas tú, loco? ¡Dura atrás! Dale ahí ¿Verdad? Los ciervos te quitan Un viaje de vida, ¿eh? Puede que esto sea Lo más absurdo Que he hecho jamás Pero si sirve para Confiar el destino de padre Vale, ni grada Oye, pájaro ¿Dónde estás? Oye, pájaro Pájaro ¿Dónde estás? Solo tengo que encontrar Un modo de pasar Por aquí, hijo mío ¿Tampoco es tan complicado? ¿Qué le voy a decir a Odin? Eh, hola He venido a... Nunca pensé Nunca pensé Había de Sinfany Jugar algo con agresividad Pero si tengo Tengo un montón de juegos De este tipo Subido al canal Empezando Por los bayonetas, ¿sabes? Casi no me da tiempo A quitarme Pero quitar ahí, hombre Deja de pegar Que no se movía Arceus Uy, Arceus Digo El Atreus Arceus No sé por qué me ha venido Pokémon a la cabeza Porque estaban hablando con Bleso Y me ha salido Arceus ¿Sabes? El Atreus Y Alfa O perra, le quería hacer el parry Pero no Pero cuánto bicho esto va a salir, tío Está vomitando, pobrecito Está vomitando el pobre Y dale con Loki Que eres Atreus, leñe Ya no sabe cómo llamarse Al rato es No, soy Atreus No me llamen Loki Al rato Sí, soy Loki No, soy Atreus Tío, céntrate ¿Con cuál de los dos nombres Te quieres quedar? No, no te voy a dejar A Esprigatito Para la Pokédex Bueno, a ver Si tú me dejas tu inicial Y nos lo devolvemos ¿Sí? ¿Sabes? En plan de Así lo metemos La Pokéde los dos Pero ya Vaya Esta mierda No me la puedo cargar Yo, ¿no? Pues esto es una faena Claro, ni con estas Ni con estas Claro Qué pena, tío Qué pena Pues nada Ahí se queda Supongo que esto será Para volver luego con Kratos Y entonces ya lo pillas Pero de momento Vamos mal Padre quemaría esto Con su espada Pero ¿Qué puedo hacer yo? Usa las flechas Con fuego Pero aquí ni fuego Quizá la magia del sello De mi arco ayude Ah Ya veo Pero claro No puedo hacer O sea Si pudiera hacer Si pudiera hacer que ese fuego Se propagara la zarza Vale Vale Usa flechas de sello Para provocar llamaradas Ya, pero Ah, sí puedo hacerlo Ah Vale, 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 vale Pues supongo que puedo hacer lo mismo abajo, ¿no? Supongo que puedo hacer lo mismo abajo Vale, pero tengo que poner primero el sello arriba Vale, 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 vale Claro, o sea Ahora sí explota el tirón Pero puedo poner, por ejemplo Una aquí Yo creo que con eso llega abajo Ya directamente, ¿no? Pero vamos Por si acaso Voy a poner una abajo también Vamos a poner una aquí Sí, mira Ya le llega abajo Porque se ha ahí marcado Vale, vale, vale Pues listo Ya está Ya solo explotar la otra Y fuera Oye, pues casi Me parece más cómodo así Que con Kratos, ¿eh? Me parece más cómodo Porque no tengo que estar Cambiando de un arma No, no, lo hago todo de una Y ya está Fuera Mi PSAE favorito De Mario Rabbit Sparrow Rabbit Pitch Siempre Vale, ¿viste? He tirado esto ¿Qué hace? Dispara una flecha a sello Que rebota entre los enemigos Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Vamos a probarlo Va, a ver qué hay por aquí Mira, cositas para romper Que siempre veo bien Dinerito Que luego el dinero Me sobra por todos lados Como no estoy mejorando casi nada Esperándome a tener mejor armadura Por cierto Ya conseguí la parte de arriba De cuervo Y tiene una habilidad Bastante chula Lo que pasa que Entra muy pocas veces Por cierto Hablando de habilidades Como llevo las habilidades de Atreus Ah, que tengo nuevas A la mierda Explosión en maleficio Causadas con el sello ¿Qué hace esto? Tiene una de efecto mayor Vale Os pongo esto Para que lo veáis ¿Vale? Tiene menos resistencia A aturdimiento Oh, qué bueno Las explosiones mentales Malditos por la fecha Del sello de Atreus Tienen una explosión posterior Vale, tengo que subir algo aquí Porque el pobre este No le tengo subido aquí nada Pero es que Todas las habilidades Cuestan 500 Y tienen mil y pico Solo de experiencia Tío De locos Tío De locos Le voy a pillar Alguna de estas Va Mira Esta puede venir bien Para tirarlo Ah, vale Esta le pega ahí Como en el guantazo En el suelo Vale, me sirve Cuando tenga unos puntitos más Le subiremos otra Es que si nos pone No le tenemos ninguna habilidad De cuerpo a cuerpo Tío Sí, sí A eso iba ¿Quieres ayuda? Te veo Algo perdido Ah Estaba Viendo la zona Aquí No hay nada que ver Solo una pared No hay ni siquiera Una puerta No A no ser que seas una Esir Aunque si lo fueses Lo sabrías ¿Yo? No Soy de Midgard ¿Qué? ¿En serio? Yo también Soy Skjölder Loki Uy, suena mentira No entras en la ciudad Si no sabes magia Tú No Sabrás magia Algo sé Algo sé Sí ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya atraviesas muros? Aún no Ah ¿Y no se puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? A ver Si hay un camino en la grieta Pues suelto fácil No Una grieta sin de gordas Que puede ir andando Colega ¿Conoces Al Padre Supremo? Soy Como su aprendiz No Venga ¿Qué te he enseñado? No lo sé ¿Hay más estudiantes? No lo sé ¿Cuánto estarás? No lo sé ¿Vale? Voy a escalar esa pared Qué vacilón, eh Ahí de De chulo Pero es que miras a grietas Mira, te metes en esa grieta grande de ahí Y vas haciendo así Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Escalas por ahí Y ya está Si es que es una grieta así grande, chaval Hombre, es un pajar No creo que necesite saber sobre escalar, eh Con las manos desnudas Pero si es que ahí cabe Atreus andando O sea, mira Te vienes por ahí O sea, vas cogiendo por las piedras Están dando Que puedes ir perfectamente Llegas hasta esa grieta Y por ahí puedes ir andando No te hacen falta Escalar Si hay un hueco Que es del tamaño De más que Atreus Tío Es súper grande, tío Vale, pero aquí ni nada Bien Encima tiene aquí para escalar ¿Sabes? O sea, vamos a ver Pero si es que nos ha dejado el camino Hasta nos lo han pintado ¿Sabes? ¿Escalar? ¿Cómo crees? ¿Por dónde vas a escalar? No sé Quizás por las marcas de escalada No creas ¿Cómo crees? Vale ¿Y por aquí para dónde vamos? Ah Tendremos que hacer algo con esto ¿No? Supongo Lo que no sé es el qué Vale Por aquí no hay para subir ¿Vale? Por aquí no tenemos más marcas De subida Así que claramente Tenemos que hacer algo con esto Pero no me queda muy claro el qué Si hubiera algo lo que pegarle Pero no veo nada ¿Sabes? No A ver Hasta ahora en el juego Nunca nos han dejado romper cuerdas Me extrañaría que nos dejaran ¿Sabes? No tiene mucha pinta ¿Eh? Algo me dice que tengo que bajar ¿Eh? Igual me tiene que ayudar El hacer algo con las cajas O alguna movida así rara Vamos a bajar a ver Seguir escalando Pero si no podía seguir escalando Hijo mío No tenía por dónde Voy a bajar primero Luego su otra vez ¿Te rindes? Lo entiendo ¿Quién quiere morir? No No Me voy Tengo que hacerlo Solo quería decirte Que ha sido un placer conocerte Ah, sí Tú también Totalmente Estoy contigo Vale, no Algo Algo tendremos que hacer arriba Que no hemos hecho Vale, pues nada Para arriba Pero me raya un poquito ¿Eh? Lo de las cajas estas ¿Por qué vas andando Atreus? Me está poniendo nervioso ¿Eh? ¿Puedo jugar JRS? ¿Qué es JRS? Pregunta, ¿eh? Que es JRS Que no, gente Que no hay nada De para arriba Esto no se puede hacer, ¿no? Hay marcas ¿Dónde hay marcas, gente? Estas son marcas Para bajar A no ser que tenga Que ir por aquí ¿Y hay otras marcas Que seguir o algo? ¿En el rollo Para este lado? No, por aquí Es por donde hemos venido Y no más marca Por ningún sitio Básicamente Me cago en tu puta madre Pero si es que no se ve, tío El juego tiene un problema Con los indicadores De... De a dónde ir Y creo que ha quedado patente En todo lo que llamamos De juego, tío Que hay muchas veces Cuando el escenario Es como muy del mismo color Cuesta verlo Tienes que ir como Con la vista Como muy lentito Muy lentito Mirando para todos lados Para verlo, tío Podrían abusar Otro color directamente Gracias, Skjolder Ojalá tengas razón Venga, por aquí El templo de Tyr Ya veo por qué No podía usarlo Para venir Mirad que grande, tío Esto, eh La locura, chaval Si no, si yo en el paisaje Lo miro Pero qué es eso Que... Tienes que estar como Muy rebuscado, ¿sabes? Vale Ahí como mirando Poco a poco No pasa nada Sigue escalando Y ya está Me encanta Lo otro que decía Pero vas a subir Escalar No se puede escalar esto Como joder Pues para no poderse Eh, claro Sigue sin modo foto El modo foto Lo meterán Saber Dios cuándo Vamos, yo no veo modo foto Aquí por ningún lado Oye, Hugin Supongo que no quieres Pasar el rato Contándome una historia ¿No? ¿En el estilo del juego Se parece en brejo de wild? No En absolutamente nada Ni siquiera es de mundo abierto ¿Sabes? De hecho está harto duro, tío Esto no le va a hacer nada, tío Bueno, pues hasta luego, colega ¡No, que no se ha muerto! ¡Bestialpa! Vale, pero el otro se ha muerto, ¿no? No se ha quedado flotando por ahí Vale, vale, vale Lo hemos tirado, tío Me encanta porque va volando Pero se cae, eh A ver, por aquí A la playa En noviembre ¿Quieres que vaya a la playa? No me parece buena idea, eh, amigo ¿Vas a la playa? Claro, en noviembre Y a la playa Por supuesto La mejor época Para ir a Para ir a la playa, ¿sabes? ¿Quieres subir, Atreus? Tienes que esperar Que se... ¡Wow! Y así es como haces Que un objeto que se mueve Se pare Nada, a ver A ver A ver Lo de la playa que me has preguntado No, tampoco soy en verano Pero porque yo he vivido Toda mi vida En zonas de playa Rollo Cádiz Y cosas así Y he ido tanto a la playa De pequeño Y esas cosas Que mis padres iban K2x3 Que ya era como... Ya me da pereza, tío Y quedas con los amigos Que decían Vamos a la playa, ¿no? Bueno Seguro que ya he pasado Vale Supongo Y ya acabé un poco Hasta los huevos De la playa, sinceramente Así que no No es que vaya mucho Pero porque ya he ido demasiado He ido más de lo que me gustaría En mi vida, ¿sabes? A ver Que eso no es un bug tampoco, gente No me sé ahí, ¿sabes? Eso no es un bug Simplemente Pues Que les ha quedado Un poco cutre De efecto De cómo pasa De estar moviéndose A no moviéndose, ¿sabes? Y alfa Darás suerte Y voló Y hostia Que he dicho De esto aquí Vale, vale Relajamos Vale, ya está Ya está Más gentuza Venga, tío Pero cuántos bichos Estos van a venir, tío ¿Alguno más? Tiene que haber otra piedra Esas ahí arriba Porque no paran De salir Tío Míralo Hay otra piedra Ahí seguro Sí Sí Hay otra piedra Era obvio Vale Ya está, loco Ya Ya va bien Ya va bien Jue Subirá la saliente A YouTube En principio Sí Pero a ver Qué tal va De apoyo Esas cositas A ver Qué tal va De apoyo Pero en principio Sí, eh En principio Sí que quiero subirla Toda Irá bien O irá más Pues mira Como vaya Fue Y ya está De tome Recapito Los largos Ya tengo editado Bastantes de ellos O sea Todos los directos Que llevamos hasta ahora Menos este Evidentemente Y van a ser todos Capítulos Mínimo una hora Pero vamos Hay algunos Que duran incluso Una hora cuarenta Cosas así O sea que El que lo quiera ver Largo bien Y el que no lo quiera ver Pues oye Mira Lo que nos voy a hacer Es subir Los directos En media en media horita Para que luego La gente no lo vea Porque a este tipo de juego Les importa tres cojones Pues no O sea es No porque entonces Tengo ahí una serie Que me va a durar tres vidas Pues los dos lados Tienes un poco complicado O igual no O igual no Más que nada Es que es eso Si hago una serie De hecho con la cantidad De horas que llevo En directos Si lo hiciera De media en media hora Llevaría ya fácil Dieciocho capítulos Pero sin problema Pero sin problema Y claro Dieciocho capítulos Que la gente va a pasar de ver Pues prefiero que sean capítulos De algo que la gente Si va a ver ¿Sabes? Porque al final Esta serie Lamentablemente No porque No por nada Porque a mi me encantaría Que la gente Viera más estos juegos Pero Allá voy Pero lamentablemente Son series que no se suelen ver Muchos ¡Uh! ¡Vamos! Hecho ¡Ah! ¡Más juegos patuos! Vale Pues ya está Solo había uno No, no, no No había uno No Hay más Me apuntan aquí ¡Oh! ¿Dónde has salido tú, colega? ¿De dónde has salido? Que atravesó las paredes o algo Oye Tú vuelas Yo hago lo que puedo ¡Qué guapo, tío! Y mirar abajo Y verlo todo, eh Sin nada De, no sé De efectitos Para que no se vean Y No, no Todo perfecto Un saltito de fe ahí Si fueran a Assassin's Creed Lo haríamos Seguro, eh Seguro que si esto fuera Y caerían, no sé En una caseta de esas asas ¿Se ve a la gente desde aquí? No, evidentemente Omiten a los NPC, ¿no? Es normal O sea Poner NPC a esta altura Sería gastar recursos En la consola Para nada Porque no los vas a ver igual O sea que Pero a ver, fanberg Que no tienes por qué verte No tienes por qué verte A la hora del tirón Te puedes ver media hora Dejas de ver Y otro día pones el mismo directo Y sigues por donde O sea, el mismo vídeo Y sigue por donde ibas Que no tienes por qué verte La hora y media del tirón ¿Sabes? Es lo mismo que si lo subo En capítulos Pero te lo subo de una En vez de cinco Me encanta que esto Supone que no lo has calado Nunca a nadie Pero están todas las marquitas Puestas, eh ¿Cómo no? Esto no lo has calado Nunca a nadie ¿Cómo crees? Vale, vale, vale ¿Qué hizo lo...? ¡Eeeeh! Ojo ¿Qué hizo Loki? Siguió escalando Las marcas las puso ¡Claro, claro! Escalando Le dolían los brazos No sentía los dedos Le costaba respirar Pero siguió escalando Pero Loki Siguió escalando De un punto De apoyo A otro Me encanta Como Atreus Se cuenta su propia historia ¿Sabes? Todo el camino Hasta el final Hacia la montaña Grande de cojones, eh Mira, está otra marquita Tú, tú Solo puedo subir Hombre, bajar no vas a... Hasta la altura No vas a bajar Venga Sigue Venga No puedo parar ahora Venga Que tú puedes Yo me metería ahí A descansar un rato, eh Te metes en la cuevita Descansa un rato A los brazos Y ya luego sigues, ¿sabes? Madre mía Atreus está siendo un idiota Pero tiene dos huevazos Bien puestos, eh Escalando toda la montaña Para que se vea Para que se vea En Ultra HD Pero eso Deis que andas La cambia de calidad Y ya Uh, este va a ser Heim, dale O algo así Pero lo veo muy poco fuerte Para ser Heim, dale ¿Qué tiene esta enorme pared Para que creas Que Aceptamos visitantes? Porque vengo de parte De Odín ¿Del Padre Supremo? Genial ¿Y por qué estás ahí fuera Y no dentro? ¿Y si se lo preguntamos? ¿Acabaste? Bien ¿Qué llevaría A Odín Rey de los Aesir A que quisiera tratar Con alguien Como tú? Eso es entre Odín y yo No se te ocurre nada, ¿verdad? ¿Crees que podrías subirme? No creo que no lo haré Voy a dejarte caer No No, 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 no Sí, te dejaré caer Adiós Espera, espera Piensa en cuánto se enfadará El Padre Supremo Cuando sepa que mataste A su huésped Loki de los Jotnar Los Jotnar ¿Enemigos de mi pueblo? ¿Qué? Es Heimdall Es Heimdall Lleva Lleva el cuerno Lleva el cuerno Por aquí Loki de los Jotnar Los peras más mazados ¿Eso es el Jalagorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente Deleítate con el Splendor de Asgard Esta visión es rara para los forasteros Sobre todo si son gigantes Eso Roba todo lo que no esté clavado al cielo Seguro que impresionas a tus anfitriones Déjame coger cosas del suelo Hombre Me encanta que en todos los mundos usan los mismos mecanismos ¿Cómo sabes que tengo preguntas? Es mi trabajo Siguiente ¿Cuál es tu trabajo? Protejo el reino que amo de los problemas ¿Y yo soy un problema? Me acabas de conocer Y es obvio que estás deseando demostrar tu valía ¿Qué? ¿Quiénes peleas? ¿Quiénes peleas? ¿Eh? ¿Quiénes peleas? ¡Ojo! ¡Qué precisión! ¡No diría que eres Irrespetuoso Engreído E impulsivo No me conoces de nada Ayudo a la gente ¡Oh! ¿Has venido a ayudar a gente? No No Has venido a ayudarte A ti mismo Sí, bueno A su padre más bien A manipular Y mentir A quien sea necesario Para obtener lo que quieres Sé que eres joven Es probable que la voz Te haya cambiado hace nada Mientras escalabas el muro Tienes un alma retorcida Eres caos puro Con un elegante traje De arquero Cuando mueves la boca Solo veo ciudades arder Joder Que exagerado No va a salir nada bueno De que estés en asma Dicho eso Si estás aquí Para ayudar Al padre supremo Y no tienes Intenciones traicioneras Creo que eso Nos hace aliados Eso que es tu perro ¿Quién me quiere más? Eso es tu perro En serio Vaya bichardo tú Bueno Parece más un gato Que un perro Oye mola un montón Él ha echado captura La montura mola Que te cagas Tengo que montarme Ojo Que vamos a montar El bicho este Raro tú Y algo me dice Que lo vamos a controlar Posiblemente Igual que la otra vez ¿Crees que Todos los Aesir Son dioses? Skiolder me dijo Que solo Bueno Si te lo dijo Skiolder No como el dios Aesir Con el que hablas No sabes nada De nuestra cultura ¿Verdad? Sé muchas cosas Sé que ese muro Lo construyó un gigante ¿Un gigante Construyó el muro Que los mantiene fuera? Harimfrud El hijo de Zomur Me sé la historia ¿En serio? Estoy deseando Que me entretengas Con cuentos revisionistas Sobre la historia Arquitectónica De Asgard Que capullo Ese Jaindal No me cago en la leche Tío Entra en un paro Fetada ¿Palacio? ¿Crees que el Padre Supremo Necesite exhibirse Como un caudillo De los mortales? Supongo que no Esa Es la gran morada Que el Padre Supremo Construyó Con sus propias manos Siento mucho Que te decepcione Bueno El poder real No precisa de alardes Se manifiesta Cuando es necesario ¿No te parece? ¡Arre! ¡Oye! ¡No! ¡Hijo de perra, tú! ¡Oye! ¡Casco! ¡Pero bueno! ¡No! Vale, esta es la más normalita Así que la vamos a cargar Primero a esta Una fuera Muy bonita ¡Buenas animación, tío! ¡No! ¿Es tu movimiento especial? ¡Eddy! ¡Abaja, chicos! ¡No! ¡No! ¿A quién vas a pegar tú? ¿Quieres pelado de mí? Cuidado con el pro este, ¿eh? No le hago nada, tú ¡No le hago nada, tío! Vale, algo tenemos que hacerle ¡Qué hijo de pera! Se pone a imitar como que va en cámara lenta ¡Qué perro! No, este no es Odín, gente Creo que debo decirte, Loki Que estoy muy poco impresionado No deberías levantarte ¡Uy, Thor! Genial Oh, tiene la cicatriz del golpe de Kratos, ¿eh? ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes detenerme? Mírame a los ojos Dímelo tú Eres un enfermo ¡Loki! ¡Has venido! Me siento muy honrado Ya veo que has conocido a Heimdall Él le mentes para mí El muchacho es falso, Padre Supremo Este joven, que es mi invitado Está cubierto de barro ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte ¿Es verdad, Loki? Pequeño tramposo Solo estoy bromeando Claro que quiere traicionarme, Heimdall Heimdall ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos para confiar en mí Todavía Pero tiene preguntas muy importantes Y yo tengo muchas respuestas que dar ¿Qué pretendes? Desaparece, vete Encantado Y tú, ve a limpiarte Padre Supremo ¡Oh, no! O sea, Jehová Heimdall, quieres relajarte ¿Pensabas matarme a la primera oportunidad? ¿Ves? ¿No es lo bastante bueno para ti? Largo de aquí Es intenso, lo sé Muy perceptivo Pero a veces se olvida de pensar ¿Sabes? Oye, tengo que hacer cosas Acompáñame Joder, ahora me quedo transportarme así ¿Sabes? ¡Qué épico, chaval! ¿Cómo se ha tomado tu padre Que hayas decidido aceptar mi invitación? No No creo que debamos hablar de mi padre ¿También? No le culpo Entre mi exmujer Y un antiguo empleado insatisfecho No se puede decir que tenga una visión objetiva Pero tú Tú tienes curiosidad Una mente abierta Eso es importante ¡Arriba! ¡No! ¡Rist! ¡Niebla! ¡Vamos! Como si no estuviera aquí Si te soy sincero Loki Tienes suerte Tremendo ejercicio Tienen aquí, chaval Pero supongo que pasar tiempo con él Ya es castigo suficiente ¿No? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor En fin Eso ya ha quedado atrás A mí me gusta mirar al futuro ¡Eh, eh, eh! Los quiero entrenados No decapitados Justo ahí Debajo del cuello ¿De acuerdo? ¿De verdad es esto lo que hacéis Cuando no estoy aquí? Padre Supremo Reina Gna Los Engeliar esperan tu bendición Estoy aquí por eso, ¿no? Ah, parece que hay una nueva reina De las Valkirias Estos Engeliar Tremenda armadura llevas, ¿eh? Pero llegan al Valhalla Un poco desorientados Hago lo que puedo por ellos Les ayudo a recordar Quienes eran en vida Eso es importante, ¿no crees? Tener un sentido de identidad Da sentido a las cosas Vale, fue el nombre Vale, ya está Los otros dos se pegan En plan de ¡Ah, que soy más fuerte que tu primo! ¡Ah! ¡Qué guapo lo de los cuervos! De verdad, ¿eh? Bien Son para él Tengo entendido que eres un ratón de biblioteca Aquí tienes algunas cosas de mi colección personal Eh... Gracias Los libros parece que vayan pegados, ¿sabes? Eso que vuelvo no serán setas, ¿verdad? Mira Valoro tu ofrecimiento Pero no estoy del todo seguro De lo que esperas de mí Ahora mismo estás solo de visita, Loki Vamos paso a paso Calma, Carl Pero con todo el respeto Tienes que saber que he venido a estudiar No a servir Otro sirviente es lo último que necesito Necesito a alguien con impulso, con curiosidad Alguien que tome la iniciativa ¡Qué buena pinta! ¿Un estofado? ¿Por qué yo? ¿Es porque soy medio gigante? Ya ves, Thor también Erlen, no te duermas Hazlo por mí Vale, pero... Mira, no le des muchas vueltas Tengo un proyecto que creo que te interesará Una oportunidad estupenda de aprendizaje Para los dos ¿Qué pasa con mi familia y mis amigos? Necesito saber que no van a salir heridos ¿Por qué iba a hacerle daño a nadie? Llevo pidiendo una tregua desde el principio ¿Recuerdas? Porque te conviene Mira, ahora estás aquí No te preocupes Todo irá bien Ya casi estamos en tu habitación ¿Mi habitación? Sí Es por aquí Eres libre de ir y venir Coger lo que necesites Susmear donde quieras No eres mi prisionero Y lo que es más importante Yo no soy tu padre Padre supremo Hay un problema que requiere tu atención Sif Te has perdido la bienvenida A nuestro huésped Loki Es él Aquí En nuestra casa Qué mendo pelazo, ¿no? Qué diplomática ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien El problema es con los enanos Ha vuelto quien, ya sabes Algo es algo Deja esos libros Hay que hacer otra parada Eh, sí Tremendo pelazo Me lleva aquí la señora, ¿eh? Uy, chaval Vale Estoy aquí ¿Y él? ¿Cómo? Por ahí Padre supremo Señor Estamos ni más Hemos ido a Hemos cambiado de reino Como si nada, ¿eh? Jefe ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa ahora? No es nada Si estás intentando construir Trampas mortales inestables Aprobé personalmente Estos diseños Y no hace tanto tiempo Por cierto ¿Es que te has levantado hoy Con ganas de fastidiarme? Anda ¿Quién es el crío? ¿Entrenas carteristas? ¿Sabes una cosa, Turlin? Apestas a hidromiel barata Y fíjate que ese es Con mucho tu mejor rasgo El Turlin haciendo Como que no me conoces ¿Sabes? Quiero que sepas Que me fío de ti Y de que me entregarás Estas máquinas Tal y como te comprometiste A hacerlo A tiempo Respetando el presupuesto Y doy por hecho Que sin riesgo alguno Los enanos Nunca me han decepcionado Y nunca lo harán ¿Verdad? Genial Venga, hasta luego, Fran Me hace hace Porque parece aquí Un empresario En plan Llevando su empresa Aquí No, no, no Me prometiste esto Con tal presupuesto Cúmplelo ¿Sabes? Con los obreros Ahí Cuando estés listo Para ponerte a trabajar Y empezar a encontrar Esas respuestas Ven a verme A mi estudio Y escoge la ropa Que quieras Para cambiarte Hay que poder Dejir ropa y todo A ver Vale Recoger Uniforma Esir Supongo que podría Probarme esto Tiene menos barro Arco de Esir Hay de arco Invocaciones rúnicas Tienen tiempo de protección Reducido Uh, eso está bastante bien Bien Y lo último Recarga rúnicas Al matar a un enemigo Con una flecha rúnicas Recuperas una inmediatamente Está ok Está ok Vale, a ver Mmm Que buen equipo Y ahora que Vale A ver Al arco A decir este Vale, el que tenemos Aumenta en la medida El daño del estado Que inflige Las flechas rúnicas Eso está bastante bien Realidad Con invocaciones rúnicas Tienen tiempo de protección Que también está bastante bien Porque te va a dar Pfff Tía, es que esto está muy bien Tío Venga Me voy a poner este arco Va Me voy a poner este arco Es un poco feo El otro El otro bastante Más bonito No nos vamos a engañar Venga Vamos a ponernos este Voy a mejorarlo un poquito No mucho más Más que nada Porque no me llega Para mejorarlo más O sea Es que no puedo hacer más ya Vale, accesorio Tenemos por aquí también Para craftear Por lo que veo Las flechas solo infligen Estados mejorados Ya Y aumenta todo el daño infligido Mientras no queden Flechas rúnicas Mmm No solo salgan mucho Tampoco Pero bueno De momento No lo voy a craftear Esto ya tenemos Vale Voy a ver la ropa Esta uniforme A ver como es A ver como es No, no quiero ver nada Dodin Quiero Ahí estamos Armadura Uuuu Es como la que tenemos Pero así más oscurota ¿Sabes? De hecho es un recolor Tal cual O sea No es un recolor Como tal Pero son muy Muy parecidas O sea Tienen un poquito De textura cambiada Pero Pero vaya Es muy Muy parecidas Oh pero que guapo Mezcla dorado con Ah no Era el brillito De la habitación No sé si El brillito de la habitación Está muy guay Está muy guay Se la voy a dejar puesta Oye Ahora que estoy viendo Alcomola Tiene unos engarces Ahí como Dora Me flipa este ensayo De tantos personajes De De estos No pensé No pensé Que fuéramos A ver tantos personajes Dioses Ahora es tuya Disfrútala Truth Torsdoter Tranquilo Modi no dejó El pabellón alto Estamos mejor Estás haciendo Muchos amiguitos Por aquí Me puedo quedar La espada Bueno Parece un Cuchillo De corta carne Lleva también Como una maza Y Kratos A sus cosas Ahora estamos Con Atreus Bueno ¿Qué tipo de espada Es esa? Es nueva Es única Me la dio mi padre Para el entrenamiento De Valkyria ¿Entrenas para ser Valkyria? ¿Tienes tiempo Para hablar de ello? Iba a ir al gran salón Pero si tienes que irte A trabajar El estudio de la abuela Está por esas escaleras ¿Por cuál? ¿Por cuál de ellas? Yo tengo el padre supremo En su estudio Vale Ah por estas Vale Ven a decir hola Cuando quieras Está haciendo muchos amiguitos Aquí Atreus Y no me gusta Me da que se va a volver mal O algo ¿Te imaginas? Si esto es ridículo Tío ¿Qué está dando por teléfono? Pero Si eres tú Quien no me deja hablar Más allá Me está dando con el culo Pero me parece que está dando por teléfono ¿Sabes? No necesito limpiarme las orejas Sino que Dejes De graznar Y Aceptes La respuesta Que sabes Que voy Que voy a dar Solo estaba Mirando eso ¿Esa reliquia? La he tenido desde Ya ni me acuerdo Nos va a ganar una espada O algo Molaría a mil ¿Tienes un nombre? Ingrid ¿En serio? Claro ¿Por qué no? Cógela Si tanto te gusta Para ti De verdad Uh Vamos a tener una espada Ya nos vamos a pegar Con el arco De verdad Ya está Las fundas de las armas Tienen enganche universal Entonces Él hace así la espalda Y ya se queda enganchado Porque va como imantado ¿Sabes? Hace así un poquito la espalda Ya está Ya tengo Ya tengo el enganche ahí puesto No pasa nada Van todos con enganche Y les salió en USB Me malinterpretan Creen que me mueve la guerra El poder O el dinero Pero nunca ha sido así Lo que realmente me mueve Lo que quiero Son respuestas Como tú Los mortales Lo tienen fácil Cuando se plantean Las grandes preguntas De la existencia Pueden acudir a nosotros Para hallar consuelo Jejeje Los dos sabemos Que todo es un engaño ¿Y si las preguntas Nos surgen a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? No Somos más que eso Y tengo pruebas Cuéntame ¿Qué es? Tenemos aquí un montón De cinemática A ella Un montón de cinemática De modo que he llegado aquí Sientes, ¿no? Siento Sabiduría Verdad La verdad Las respuestas Saber por qué estamos aquí O cómo cambiar el destino Parar El Ragnarok Y cómo salvar A nuestros seres queridos ¿Cómo? Lo supe siendo Un dios joven Me pasé varias vidas estudiándolo Siguiendo cada pista en falso Buscando Y todo para desenterrar esto La máscara Seguimos en el sueño aquel Posee la misma energía mística O no, no nos parece la máscara Hay una grieta Y si miramos dentro No te lo recomiendo ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? ¡A que pone algo! Ninguno es de los nueve reinos Cal... Calcinar Obsidianis Pisa De la... Tierra calcinada La chispa de obsidiana Y un campo de batallas no libradas ¿Seguro? Si es una pista sé lo que significa ¿Y qué es? Pues... Trabaja conmigo Y lo averiguaremos No tendrás que matar a nadie Ni traicionar a tu padre O a ti mismo Vamos Has sentido lo mismo que yo Las respuestas están ahí A por ellas Has traducido este idioma Sin el menor esfuerzo Si acepto que tendré Que hacer Thor Ven para acá Padre supremo No hagas eso Lo que debes hacer es ir a por esto Llévatela Junto a este fortachón A ver dónde os lleva Vamos a ir con Thor ¿En serio? No te prometo nada Anda ya Buena caza Y oye No te propases con él ¿Entendido? Que nos vamos de aventura De todo con Thor ¿Tú? ¿Helheim? ¿Buspelheim? Vale, no, vale ¿Está aquí el resto de la máscara? No había caído en la lava Y eso que podía ser Muspelheim Pero claro Había visto todo tan así En plan infernal Digo bueno Igual estamos en Helheim Yo que sé Hostia que bien se ha quedado Canarias ¿No? Después del volcán El Thor está gordito Claro Así es Thor original A ver El Thor original En lo que se cuente de más Equipar la máscara ¿Cómo? La máscara entra en sintonía Con el objetivo de Atrever Y se emitirá una luz Cuando siga El camino correcto En principio El de la mitología Sí Se supone que es así Medianamente Vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me la pongo? ¿Qué pones? Ah, por ahí Hostia tú Vale, pero yo tengo una espada Porque pego así Ah, que la espada va a su rollo Que la espada va a su rollo Qué fumada, ¿no? Pero what the fuck Que la espada va a ir pegando a su rollo O sea, yo le puedo dar A que pegue esas cosas Qué fuerte la espada, tú Y yo pensando Que la íbamos a usar en plan Pues eso Era así Espérate que me acuerdo Cómo se ha sacado la máscara Aquí, con el dezo para el lado Por aquí Ahí arriba Parece que hay un saliente Que podríamos alcanzar Sí Muy lento No puedes agarrar así a la gente Bueno, ¿qué quieres que haga? Aparte Pues nada Yo dejo la espada ahí Que vaya pegando a su rollo Yo me voy encargando De mis movidas Lo ha pasado, amigo Madre mía Los combos de Atreus, tío Los combos de Atreus Son una joyita Y alfa Bichos de ahí arriba Nos atacan con fuego Ahora me los cago Tranquilo Qué bichos de arriba Ah, vale, ya lo veo Buenísima puntería Sinfonio hoy, eh No sé si te has perdido mucho JB, pero es que han pasado Muchas cosas muy rápido Han pasado muchas cosas Y muy rápido Por ahí, rompedor Tenemos que cruzar por esas rocas Eh, ¿puedes? Sé que puede Pero yo quería vista el cofre, ¿sabes? Sí, eso Hay cofre Sí, 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 sí Tranquilos Está haciendo la máscara Para que se cayera un rato También esto es todo aquí Que no sé cómo usará, la verdad ¿Será con la espada? No puedo mandar la espada Pero yo mismo con lo que la espada Tendría sentido, eh Y alfa Tendría sentido que fuera con... Con la espada, eh De hecho no lo van a explicar ahora Que yo De pago en sangre Y los gigantes que has matado Eran familia mía Zomur Rungnir Eran también de los tuyos Los gigantes eran una plaga En los nueve reinos Y gocé inmensamente Con cada una de sus muertes Vamos a... Cambiar de tema Mira, la última vez Que mi padre y yo Estuvimos aquí Superamos todas las pruebas de surf ¿Crees que podrías...? No me tomes el pelo Vale, ah, por aquí El otro pasa directamente, ¿sabes? ¿Qué le ha pasado a Kratos? Nada Simplemente han discutido Y Atreus ha ido por su rollo Escucha Bodhi era problemático Pero era mi hijo Y la única razón Por la que no te he hecho, papilla Es por ese trozo de madera Mira Está claro que ninguno de los dos Puede cumplir esta misión solo Y quiero impresionar Al Padre Supremo Tanto como tú No tengo que gustarte Pero Tenemos que confiar El uno en el otro Solo Un poco Confiar Que guapo, chaval Y te levantes Meta ahí Estás en buena forma Pero creo que te falta Resividad Que me falta resividad Pero si no paro de pegar guantazos Joder Perra Ah, que este de aquí no se mueve Vale, vale, vale Pensé que también se movía Tú En verdad me puedo quedar quieto Si está haciendo todo Thor Yo puedo quedarme aquí a mi rollo Que total Thor va a hacer sus movidas Ya está, se lo carga a Thor Y yo me puedo quedar aquí Haciendo nada Vale, a donde quiere la máscara Que vayamos La máscara no sé Pero yo quiero mirar por aquí A ver que hay Eh, no hay nada Genial Vale, sí, sí, sí Ya me pongo la máscara Tío, que se pone a parar Se pone a ir a todo el rato Lo mando en plan De ponte la máscara Ponte la máscara Para que ni nada Marcado Ya me pongo la máscara Cancino Pasada por aquí delante, ¿no? Si es aquí, es aquí La máscara está Tirando por aquí Tenemos que bajar De algún modo Claro No te estaba tomando el pelo Por cierto Las pruebas son divertidas ¿Te diviertes alguna vez? Eres tan distinto a tu hija Ella... Ven a mirar esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, el santuario de Surtur No te has muerto ahí ¿Verdad que no? Vale, podemos bajar, tío Quiero entrar ahí, ¿eh? ¿No puedo romperlo? Ahora sí Vale, ya decía Yo digo ¿Por qué no se rompe, tío? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿eh? Aquí estamos Dándole al... Bueno, ese es tu problema Va a ser enemigos esta Aparte es todo enemigos, macho Bueno, ya ni enemigos O sí Igual sí que hay Me raya un poco Que esté pegando Tanto Thor como la espada Es como... Uf, tía puta, tú Cuando intento pegar Ya no hay nada A lo que pegarle, tío Un ogro ¿Te preocupa? No, ni lo mínimo Venga, que fuera Ha llegado el momento A todos los saco bichos Es un hitbox mejor hecho Que el overwatch El overwatch no necesita Tener un hitbox Bueno, realmente O sea, no es un juego De precisión, ¿sabes? No es el Valorant Ni es un Call of Duty Ni nada así, ¿sabes? Venga Me quito este bicho de aquí Ya nos podemos centrar En los pesados estos Vete, vete Lo tengo que hacer Mucho, ¿eh? Que la espada La espada Va loquísima El Padre Supremo Ha esperado cientos De inviernos Puede esperar un poco más ¿Es divertido? Vale Quédate aquí mismo Sí, señor Pero qué cojo He mandado otra invocación, ¿eh? Halcones Bueno, no está nada mal Porque pega a todo el mundo, ¿eh? Bueno Podemos probar ¿Por qué no? Podemos probarla A ver qué tal Pero la espada Y ametralladora Y de todo, tío Es de locos La espada está rotísima, tío De verdad que me la van a regalar Para mí para siempre ¿O qué? Odín quiere morir O algo Mira que las frías Siempre se dispensan Pues oye, cuando dispara Estas cosas nunca, ¿eh? Vale, por aquí Bueno Todos están cargando Los bichos que hay arriba O sea que yo Yo no tengo que hacer nada Realmente Yo puedo estar aquí De tranqui Mirando mis cositas Mira, aquí hay algo Para pillar A su rollo Vale Ahí es donde la máscara Quiere que vayamos Pero primero Vamos al santuario Encontraremos la otra pieza Cuando vuelva Vale Santuario ¿Dónde está? ¿Qué se refiere De aquí atrás? ¿De antes? No, no puede ser Hombre, aquí Vale, vale, vale Pues ahora La espada Motosierra Totalmente Suena como R2 de 2, tío Parece un robot En vez de una espada, tío Es que literalmente Parece más un robo Que una espada, tío Parece que fue hace siglos Vale Esto es solo para pillar Esto, ¿no? Entonces por otro lado Tiene que haber algo Para arriba quizás No Vale, sale por aquí abajo Tira para abajo Y ya está Es decir Sí, sí Que hable y todo Bueno, habla Realmente no Entenderla Entiende él ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Eneemigos? Sí, tiene pinta Vale Vale, que es una columna De esas creosas Vale Vale Ahí tenemos la fecha No me va a dejar Cargarme la columna De las narices, eh Pues de hecho Es que no puedo ir para allá De hecho Si voy Me voy a quemar Un pelín, eh ¡Epa! ¿Ya? Se han desaparecido Por la cara, tú Dos partes Te han sido un poco What the fuck, eh La verdad Y el tormento Dándose hostia, eh De buena captura Se ha guinlas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, banterón! ¿Qué hay aquí? ¡Qué susto! ¿Sabes? Para haber sido entrenado Como un guerrero Te sobresaltas Demasiado fácil Yo Yo no me ¿Qué haces tú aquí? Una chica No puede visitar Un santuario Si quiere Estás aquí Por la canica De su turn ¿Pueden? ¿Vienes a buscar Más canicas De gigantes? ¿Sabes lo que parece, no? Esa es la historia De uno de los nuestros Y puede que algún tipo De almacén No Esto parece más Un desafío al destino La cuestión es ¿Qué estás haciendo tú aquí? Reescribir mi historia ¿Odin te ha dado eso? No es Bueno Sí Pero no es lo que No estoy conchabado con él Jamás le contaría algo Sobre el bosque de hierro Si es lo que te preocupa Y desde luego No soy su siervo Lo dice la profecía No yo He de encontrar una canica Si quieres ¿Me puedes ayudar? Vale ¿Pero estás segura De que vas a quebrantar Las normas? No hay ninguna profecía En la que salgas Recogiendo canicas Nuestro final No está escrito ¿Verdad? Bueno Vámonos Thor está ahí pegándose Guantazo No pasa nada Y además tampoco Han dejado de lado a Kratos Que solo llevamos un ratito Con Atreus Leñe Llevamos mucho más De juego con Kratos Que con Atreus Aunque no tiene alma Sigue por ahí En algún lugar Una vez hablaste De cómo se marcharon Los gigantes ¿Alguna vez piensas En ellos? Continuamente Están lejos de aquí Lejos de Odín Y de Thor Pero Me pregunto ¿A qué tierras han ido? ¿Qué mares habrán cruzado? ¿Por qué? Quiero encontrarlos Voy a salvar a mi padre Y luego Los encontraré Está empezando ¿Quién es esa? No es Surtur Eso está claro Mira cuánta escarcha Sin Mara Creo que no he oído Nada sobre ello Aquí vienes Surtur Vaya La pelea debió de ser seria Parece Street Fighter Y le falta la barra de vida ¿Sabes? ¿Ese simplemente pararon? Ah No, no Mira Lo que pasa es que Lucharon juntos Parece que hasta se hicieron amigos Uy Algo más que amigos ¿Eh? Buenos amigos ¿Esta? Sí Creo que sí Ah Bueno me Alegro por ellos Pero parece que su Amor Hizo que acabasen convertidos En una especie de criatura gigante El Ragnarok Y entonces El Ragnarok destruye Asgard Vale Vi lo que hay en el santuario de Groa Ha sido Muy Peculiar ¿Recuerdas la serpiente En la que pusimos esa alma? Como para olvidarme de eso La he visto Está haciéndose más Grande Más rápido De lo normal Jormungander Sí Tenía la sensación de que paseas Pero tiene sentido Aquí hay un Jormungander realmente Yo me quedo por aquí No quiero que tu amigo Vea que se le ha escapado un gigante A no ser que viajáramos al pasado ¿Sabes? A no ser que lo que hiciéramos con esta Fuera en el pasado Claro Lo de la serpiente ¿El capítulo 40 era donde salía Lo de Rabbit Pitch? Pues no me acuerdo la verdad No estoy seguro ¿Por? Vale Esto es lo que hicimos antes No pues se acaba de aplicar ya Pero creo que no es ese No me acuerdo Si sería eso No la verdad Va a estar por aquí ¿No? De hecho vale No tendría que haber subido Es por aquí abajo Ahí estamos Vale, vale, vale Ya está No sé por qué no puedo estas cosas Si no Tengo toda la vida Es que tengo toda la vida Claro Lo reconozco Me he divertido Cuando acabé Había montañas de cadáveres Llegados como un hilo Por el lado La lava corría roja No sé por qué necesitas Mi águila Si superaste todas esas pruebas O te limitaste a ver Cómo lo hacía tu padre Eh Puede Puede que lo he presido Segundo Eh Tiene que haber tantos enemigos Por alguna razón O Pregunto Pues si hago así directamente Y los mando al carajo O sea Es que más hay 80 mil enemigos No te creerías La cantidad De esas cosas Que acabo de malas Así es Dios Tienes razón A Trun le encantaría Desde luego Estaría pasando Lo mejor Qué pesado Cuanto enemigo Tío No sé que tengo por ahí atrás Pero Me sabía que alguien me había atacado Por detrás Pero si atrás no hay nadie Pensaba que me atacan por detrás Como no No creo Y estas flechas ¿Para qué me valen realmente? Claro Porque si le pudiera meter fuego O algo así Pues aún Pero Pero Solo queda hasta de aquí ¿No? No hay ninguno por arriba No está el toro ahí mirando Para tu casa ¿Quién estruda ha salido antes? ¿A los pájaros van con el efecto Que lleve yo en el arma? Ojo Pues cuidado ¿Eh? Tenía plena fe en ti Ahora ¿A dónde? Parece que tenemos que ir por esa puerta Ah, sí Tenía que hacer algo Mientras estabas luchando Bueno Pues Vuelve a mirar Bien Bueno, pues nada Por la puerta Como he dicho antes Cabezota No es impresionante Digno de un dios Eres un dios Desde luego que sí Y yo también Bueno Tú eres un poquito Bueno Igual que él Realmente Mitad dios Mitad Mitad Gigante ¿Sabes? Es aquí Este es el lugar Vale ¿Dónde está? ¿En la lava? No sé Wow 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 Es una pieza de la máscara Vale Vale Que huevazos tiene Meter la mano en la lava Nunca resulta agradable No estaba pensando Bien Es mejor así Vale Vámonos de aquí Oh Luke No trates de engañarme otra vez Eres buen chaval Pero no dejas de ser un gigante Y disfrutaría mucho Matándote Qué perro es, tío ¿Qué has hecho? Loki La grieta brilla más Mira ¿Ves? Mira Una de estas frases está completa Podemos leerlo ¿No puedes traducirlo? Aún no Tengo una pequeña teoría Creo que si encontramos lo que falta Podemos usarlo Para mirar ahí Sin, ya sabes Perder un ojo O peor Pero mira Hacemos un buen equipo ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que hacemos un buen equipo? Igual que Baldur y tú ¿Os portasteis bien ahí fuera? Thor fue genial Aprendí mucho de él ¿Has aprendido algo de él? ¿De verdad? Vale ¿Qué le has enseñado al chaval? Nada Dime qué quieres que le enseñe Exacto Me preguntaba dónde estaba eso La verdad Tuve una buena idea ¿Cambiaste de opinión? No sé bien por qué estoy en Asgard Pero ahora sé que No para espiar Debes saber que puedes confiar en mí Pero que está haciendo Atreus Madre mía Atreus Te están vacilando como quieren O sea Está manejando como le da la gana Vaya pringui Vale Supongo que ahora tengo que hacer así Un cráneo de dragón en la biblioteca Nada raro Bueno Te vas a sorprender por eso a estas alturas Te vas a sorprender ahora por eso ¿Sabes? La espada tiene habilidades Pues no he mirado Una piel Una resplandeciente Vale Perfecto No he mirado Pero tampoco Ahora sí que puedo mirar Armadura Accesorios A los invocaciones rúnicas Se reponen automáticamente Todas las flechas rúnicas Ojo Está bastante bien Tengo que mirar todas estas movidas Y ver si se pueden subir de nivel Y pero es que hay 80.000 Tío Hay muchísimos accesorios de eso Lo que de cosas hay aquí ¿No? Qué guapo esto Los lobos tallados ahí en madera Están chulísimos Vale Por aquí no tenemos nada para mejorar En plan En la habitación sí que tenemos Igual tengo que volver ¿No? Sin más Pues tendría que volver Me imagino A ver Mandó un buen puño de experiencia Hostia 6.000 Pues Esto no estaba antes Así que igual de la espada Una excelente flecha Atreo tiene una flecha rúnica adicional Pues esto está muy bien Pero son 5.000 Solo esa habilidad Las explosiones sónicas Causadas por Atreo Infligen daño sónico A los enemigos cercanos Las explosiones de beneficio Causadas por las flechas de sellos Atreo tiene un área de efecto mayor Pero es que no sé Qué explosión Se quedan simplemente Vale Cuando les pega Sin más ¿No? Uff Tengo muchas cosas Para subir aquí Tío Tengo muchas Mira voy a subir las de aquí Que son como más baratitas Y así Me quito todas De cuerpo a cuerpo De un tirón ¿Sabes? Ahora ya no tenemos que subir Más nada de cuerpo a cuerpo ¿Sabes? R Cuatro veces Y luego el R2 ¿No? Vale R1 Tras un rechazo Para la flecha rápida Y R1 Tras un flechazo Para... Oh En el suelo lo levantas Qué guapo Vale Pues vamos a subir Ahora por aquí Y ya está Es lo que me llegue Ya está Eso es lo que me llega Y nada Luego subimos las que nos queden Y fuera Es que tampoco me voy a comer la cabeza Tampoco me voy a comer la cabeza Porque tal Seguro luego Podemos tenerlas todas Con crato llevo todas En todas las armas O sea que imagínate Aquí estamos robando Los dinos en su casa ¿Eh? Como si nada En plan ¿Qué tienes por aquí? Mira te rompo el cofre Tal Me lo llevo todo Como si fueras tú mi casa Tío Genial Me la pela todo Si no los 6K Con esa habilidad Se me hubiera ido 5.000 de un tiro ¿Sabes? Se ha montado un muñeco De entrenamiento Aquí en la habitación Qué cojones Mejor de lo que imaginaba Supongo ¿Es la espada Del estudio del abuelo? Ah sí Se llama Ingrid Hola Ingrid Me alegro de que el Padre Supremo Confíe en ti Y hayas Sobrevivido A tu primer día Eh Yo también Mañana Vamos sobre las Valkirias Claro Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo habéis visto Que el personaje Se ha ido solo Para atrás? O sea Estaba aquí en la Y de repente Se ha quedado aquí Como Ha sido súper raro Eso tío Ha sido súper raro No puedo usarlo ahora El mueble este de mierda Pues nada Vale ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Me voy a dormir o algo? ¿Qué hago con mi vida? Ah mira Por ahí tengo que ir Vale Vale Se ha ido el personaje Para atrás solo Así como en la cinemática ¿Sabes? Esto raro Ah vale Que se ha ido a mi habitación Jeje Vale A ver ¿Qué tenemos aquí Para mejorar? Qué buen equipo ¿Y ahora qué? Vale Podemos mejorar este arco ¿No? Pues Pues lo vamos a mejorar Si lo tenemos a full ¿Sabes? Ya está Ya lo tenemos al nivel máximo Eh Me raya Porque las mejoras del arco Me salen como para mejorar Pero aquí no puedo mejorarla Como no sea que tenga que mejorarla Con síndria Lo que sea Los accesorios Esto Pues nivel 1 Pero nunca Nunca he visto que pueda subirles el nivel Realmente La habitación de la otra Yo creo que estoy intentando dormir La habitación de la otra Y la otra le mete un guantazo Que le arranca la cabeza ¿Sabes? Eh Puedo Puedo explorar La ciudad esta Como me salga a mí del rabo O sea Puedo meterme por ejemplo En esta puerta Si me salen los huevos No Y por aquí Puedo escuchar ¿Esperabas otra cosa? Pues es una espada No estoy enfadada Sino preocupada No es lo que quiero para ella ¿No quieres que tenga una espada? No se trata No se trata de que tenga una espada No se trata de que tenga una espada Sino de para qué la va a usar Ya sabes a qué me refiero Sí, lo sé Y tampoco quiero eso para ella ¿Vale? No tienes que preocuparte Es una chica lista Más lista que su padre Estoy hablando de la chica esta Vale Si no Cuando veamos una mesa esta enana Intentaré a ver Hacer la mejora de los accesorios Pero no lo tengo muy claro Que se va a quedar aquí a dormir y todo Estoy flipando con el Atreus, tío Que hasta ahora me estaba pareciendo listo Pero No sé qué mira está haciéndola con su vida Oh, qué guapo Qué buena esa escena Buenas, hermano No hay novedades Tengo un plan ¿En serio? Me da miedo El plan de Kratos Se acaba en modo ángel Sí, por desgracia Sí que puedo Pero No sé de qué Ellas son el destino de estas tierras No Quiero saber lo que saben No las encontrarás muy dispuestas Al menos las encontraría ¿Por dónde empezamos? Por Midgard Pero aunque Atreus esté en Asgard Sin un ejército No lo traerás aquí de vuelta Antes deberíamos reunir uno Sí Nada como una guerra catastrófica Para mejorar la situación El chico parece bastante capaz Puede que si le dieras algo de tiempo Tú tienes parte De la culpa Tú alimentaste su estupidez Su confusión No busco una guerra Pero si Odín quiere robarme a mi hijo Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta Tu naturaleza siempre ha estado clara Kratos Pero tú, Freya ¿La guerra como primer recurso? Ya no te reconozco Ojalá las Nornas te digan lo que necesitas Quizá lo que yo te diga ya no sirva Tir, detente En este momento no debemos dividirnos más Ven, siéntate, por favor No has dicho mucho La verdad me sorprende Que precisamente tú Quieras encontrar el destino Pero Tus instintos nunca nos han fallado Busquemos a las Nornas Pues ahora Nos vamos Las pruebas de estilo se han iniciado Vale, vale, vale ¿Me voy solo o se viene alguno de estos?